Amigos, vamos a retomar la cobertura especial Viva Clemente. Tradicionalmente, los días 31 de diciembre son días de fiesta y celebración en Puerto Rico. Pero la despedida del año 1972 comenzó con fiesta, pero terminó en tragedia. Cuando nuestro Roberto Clemente fue una víctima mortal de un accidente aéreo en el que pretendía llevar ayuda y suministros a los afectados de un terremoto en Nicaragua. Pero, ¿cómo ocurrió este accidente? Reconstruí las últimas horas de vida del astro del béisbol y los llevo ahora a un recorrido aéreo, por lo que fue la última hora de Clemente. Veamos. Tras el terremoto que afectó a gran parte de Nicaragua con cientos de muertos y destrozos, Roberto Clemente, con la ayuda de personas como el productor y animador de televisión Luis Viboró, pusieron el corazón de Nicaragua a los pies de los puertorriqueños. Organizó maratones de ayuda para asistir a las miles de víctimas del desastre. Ya había enviado tres cargamentos de ayuda, pero se enteró que sus envíos no habían llegado a los afectados porque la Guardia Nacional Nicaragüense se quedaba con la ayuda para su uso o venta. Es cuando Clemente decide ir él mismo a entregar la ayuda y contrata por 4 mil dólares al empresario Arthur Rivera el uso de un avión que llevaría a Managua el cargamento de suministros de emergencia. El avión era un Constellation matrícula N500AE que había sido traído a Puerto Rico desde la Florida el 2 de septiembre de 1972 y desde entonces no había vuelto a volar. El 2 de diciembre de ese año, el avión sufrió un percance en la rampa de servicio cuando era taxiado por su dueño Arthur Rivera. La nave cayó en una zanja de concreto del sistema de drenaje del aeropuerto y las hélices de los motores 2 y 3 chocaron contra el concreto. El accidente requería una inspección y reparación mayor, un mayor ovelhole, o cambios en los motores afectados para corregir cualquier daño sufrido por los cigüeñales y piezas internas de los motores y las hélices. De la investigación realizada por la Agencia Federal de Aviación, se desprende que tal reparación nunca fue realizada, que solo las hélices fueron cambiadas y que el inspector de la Agencia Federal de Aviación que revisó el avión tras el incidente, tampoco le dio seguimiento a la reparación. Ni el piloto Jerry Hill ni Roberto Clemente sabían del incidente que el avión había confrontado 29 días antes del día del vuelo fatal. Eso se mantuvo callado porque el dueño del avión no dijo nada en relación a lo que había sucedido. Cuando Roberto Clemente decide utilizar este avión para hacer ese vuelo a Nicaragua, no se informó de lo que había sucedido. Probablemente querían mantener el avión produciendo y hubo que haber habido una decisión en cuanto a tener esos motores disponibles para volar inmediatamente. El día del accidente, el 31 de diciembre de 1972, se hicieron los preparativos para cargar el avión desde temprano. La investigación de la FAA determinó que el avión llevaba al momento de su despegue sobre 4,200 libras de sobrecarga y que la carga no fue acomodada siguiendo las reglas de peso y balance. A las 6 de la tarde, hora acordada con Clemente para salir de Puerto Rico rumbo a Nicaragua, la tripulación compuesta por el piloto Jerry Hill, Arthur Rivera y Francisco Matías, tuvo que retrasar la salida al confrontar problemas con dos motores que no generaban la capacidad de empuje necesaria para alcanzar las revoluciones necesarias para poder volar de forma segura y retornaron con el avión a la rampa de servicio. De la investigación de la Agencia Federal de Aviación y la Agencia Federal para la Seguridad en la Transportación, se desprende que, de los tres miembros de la tripulación del fatídico vuelo, solo el piloto Jerry Hill contaba con las certificaciones requeridas y horas de vuelo para poder volar el avión DC-7 Constellation, que el dueño de la nave, Arthur Rivera, no estaba cualificado para volar el DC-7, pero se colocó en la silla del copiloto, mientras Matías era un mecánico al que Rivera puso en la cabina para hacer el trabajo de ingeniero de vuelo, sin estar cualificado. Esto que sucede ya son una serie de errores uno detrás de otro, que se van acumulando. Cuando despegan, el piloto también, yo entiendo que cometió muchos errores, el primero fue en su pre-flight, debió haber sabido o debió haberle dicho que le habían echado más gasolina y que el avión estaba sobrepeso. El piloto consciente no se lleva el avión. Era una noche sin luna, y a eso de las 9 y 11 de la noche, el avión fue llevado nuevamente a la rampa para que Roberto Clemente y su amigo Ángel Lozano abordaran la nave. El vuelo tomaría cuatro horas en llegar a Managua y fue autorizado a despegar por la torre del aeropuerto de San Juan a las 9 y 20 de la noche. Del informe de la investigación del accidente se desprende que la tripulación decidió a última hora llevar además el combustible que usarían para regresar a Puerto Rico, ante el temor de no encontrar quien le diera el servicio en Managua. Esto aumentó aún más el peso de carga del avión. El TC7 se colocó en la parte inicial de la entonces pista número 7, la más cercana a la carretera que conduce a Piñones, y lentamente comenzó su carreteo de despegue. Según testigos, la aeronave recorrió casi la totalidad de la pista para poder alcanzar la velocidad mínima para elevarse, pero solo logró ascender hasta unos 100 a 125 pies de altura, al punto que, según testigos en el área de Vacía Talega, la nave pasó casi rozando las copas de las palmas. Al llegar a la costa, el piloto desvió levemente su curso hacia la izquierda. A las 9 y 23, a casi dos minutos del despegue, la torre del Aeropuerto Internacional de San Juan recibe una transmisión del avión donde volaba Clemente. N-500AE, coming back, estoy regresando. La investigación federal establece que el avión en medio del despegue perdió su motor número 2, y que segundos después de la comunicación radial del piloto, la aeronave experimentó un fallo catastrófico al perder la capacidad de empuje del motor número 3. Ambos dan energía a los sistemas hidráulicos y eléctricos de la nave, por lo que el avión se quedó en ese momento totalmente a oscuras y con poca capacidad para maniobrar. Encima de eso tiene que recurrir a los relojes, a poder verificar, y todo esto en esa baja altura, el piloto tuvo que haber estado volando ese avión hasta el final, que es nuestro trabajo. Testigos en el área aseguran que se escuchó una seguidilla de tres explosiones y una cuarta aún más fuerte. El avión que transportaba a Roberto Clemente y otras cuatro personas se había estrellado en el mar a solo milla y media de la costa de Piñones. Clemente había fallecido con tan solo 38 años de edad. El avión no subió porque la situación que se encontró el piloto fue inmediatamente tras despegue, al tener toda la potencia los motores. Lo que había que hacer es tirarlo al agua, en la misma dirección que iba a acuatizarlo, lo más suave, lo más... No creo que le dio tiempo ni para planificar el acuatizaje. Él llamó a la torre solicitando regresar. Otro error. Tan pronto salió el sol, se inició un operativo de búsqueda y rescate. En ese operativo participaron elementos de la policía local, también elementos federales. De hecho, la Marina de Guerra de los Estados Unidos envió efectivos y equipo, un barco, a la zona para buscar y peinar el área en búsqueda de Roberto Clemente y los demás ocupantes del avión estrellado. Hubo un patrón de búsqueda que se utiliza dentro de 20 millas náuticas. Los demás vienen siendo en áreas más grandes. Era la mañana del Día de Año Nuevo de 1973 cuando las autoridades pudieron comenzar las labores de búsqueda ante la mirada atónita de familiares y cientos de personas que se arremolinaron a orillas del sector Punta Maldonado, quienes aún guardaban la esperanza de que Clemente fuera rescatado con vida. A los esfuerzos de búsqueda se unieron equipos y personal de la Marina de Estados Unidos, la que a los dos días de búsqueda utilizó buzos militares para peinar el área del accidente en busca de los cuerpos de las cinco víctimas. Al tercer día de la búsqueda, desde un barco de la Marina se logró encajar con un gancho parte de la cabina del avión y sacarla. Se pudo rescatar el cuerpo del piloto Jerry Hill, cuyo cuerpo había sido mantenido en el asiento sujetado por el cinturón de seguridad. Varias piezas del avión pudieron ser sacadas del fondo del mar, incluyendo un ala con uno de los motores. Pero de los ocupantes del avión nunca se supo nada más. Al décimo día, el Navy dio por terminada la búsqueda. Amigos, mañana estaremos presentando nuestra visita a la tumba marina de Roberto Clemente. Como ustedes saben, su cuerpo nunca fue recuperado, tampoco de otros tres ocupantes de la nave. No hay un lugar en la tierra donde rezar por Clemente. No hay un lugar donde haya una tumba, está en el mar. Y fuimos allí. En la segunda y última parte de este reportaje especial sobre nuestro Roberto Clemente, les voy a presentar imágenes inéditas de los restos del avión en el que murió el astro del béisbol. Y es que todos sabemos que los cuerpos de cuatro de los cinco integrantes de ese vuelo nunca fueron recuperados, incluyendo el cuerpo de nuestro Roberto Clemente. El mar se convirtió en la tumba de esos cuatro puertorriqueños que murieron tratando de ayudar a los hermanos nicaragüenses. Veintiún años después de la tragedia y honrando la memoria de Clemente, decidí bucear a los restos del avión en el fondo del mar para mostrarle al mundo el lugar donde reposan sus restos. Les invito ahora a visitar conmigo la tumba de Clemente. Un auto plane crash last night, a four-engine DC-7 loaded with supplies for Nicaraguan earthquake victims. Roberto Clemente headed up relief efforts in his native Puerto Rico. Puerto Rico de luto fallece Roberto Clemente. Pittsburgh Pirates baseball superstar Roberto Clemente. En marzo de 1993, me uní a un recién formado grupo de buzos. Ellos se proponían realizar inmersiones submarinas para reencontrar los restos del avión en el que se mató Roberto Clemente y otras cuatro personas. ¿Cómo es su policía? La intención de la organización era recuperar partes del avión para ser exhibidas como homenaje a Clemente en un museo que el entonces alcalde de Carolina, José Aponte de la Torre, se proponía construir en el pueblo que vio nacer al astro del béisbol. Se especulaba sobre la posibilidad de encontrar restos de posibles osamentas en la zona, las que serían sometidas a identificación forense. En el proceso, nos convertiríamos en una de 15 a 20 personas que han podido llegar a la tumba marina de Roberto Clemente y las otras tres personas cuyos cuerpos tampoco pudieron ser rescatados del mar. La misión era sumamente peligrosa debido a las profundidades a las que tendríamos que bajar para llegar a los restos del avión, los tiburones y otros peligros relacionados con buceadas tan profundas. Todo lo que es tabla recreativa está diseñado para bucearse hasta 140 metros. Por tanto, esas buceadas que se hicieron en aquel momento ustedes para poder llegar al site excedían lo que es los límites del buceo recreativo. Así que ustedes lo que hicieron básicamente es buceo por descompresión, que es un buceo que en ese entonces y hasta ahora era de aplicación militar o lo que se conoce hoy día como buceo técnico. Fue bien peligroso, inclusive el perfil que tú hiciste fue un perfil completamente en descompresión. Obviamente ya ustedes tenían un conocimiento y entonces hicieron su stage o su parada de descompresión con oxígeno. Por tanto, sobrevivieron a aquella buceada. Las condiciones del mar y el fuerte oleaje fueron siempre factores que ponían en riesgo la expedición y nuestras propias vidas. Luego de mucha planificación y preparativos, el día de la primera incursión llegó. Ese día el mar estaba extremadamente picado en la zona. Está duro, el mar está bien. Cantarecó, seguro bien, ¿verdad? Es una mejor diálogo por la mañana. La bajada hasta unos 160 pies de profundidad, donde se comienzan a ver las primeras partes del avión, demora varios minutos. No se puede romper el ritmo de descenso porque afectaría nuestro torrente sanguíneo con la creación de burbujas de aire, lo que llevaría a una enfermedad conocida como embolia gaseosa. Durante el descenso pudiera sufrir una enfermedad isbárica, una enfermedad por presión, ya sea en los oídos, ya sea en los senos nasales, o ya sea en un colapso de alveolos, o en un colapso de pulmones. El cuerpo tiene la capacidad de compensarse solo. Una vez tú estás en el fondo, depende del caso de ustedes que estaban operando a una quinta o sexta atmósfera, tú estás quintuplicando y está seis veces más nitrógeno al sistema de lo que estás acostumbrado a recibir en superficie. Ese nitrógeno se va a ir acumulando en los distintos tejidos. Depende en dónde ese nitrógeno se acumule. Entonces, si no se hace un ascenso seguro, ese nitrógeno se sale de solución y es como cuando agitas una botella de gas, una botella de Coca-Cola, la agitas y entonces cuando tú la abres, que se sale la burbuja, es porque mientras tú la agitaste, la soda estaba en la solución, pero cuando le abriste la tapa le quitaste presión demasiado abrupto. Ahora se sale de solución. Ahora se ven la formación de burbuja. Próximos a llegar al fondo, ahora a unos 196 pies, comenzamos a ver piezas fácilmente reconocibles como partes de un avión. Eran los restos más grandes del avión N-500AE, el mismo en el que nuestro Roberto Clemente había perdido su vida. Era una escena surrealista. Me convertí en ese momento en uno de los pocos seres humanos que han podido visitar la tumba marina de Clemente, Matías, Rivera y Lozano. Cerca de una parte del fuselaje, yace uno de los motores de la aeronave. La forma en cómo quedaron las aspas de esta hélice evidencian que ese motor estaba funcionando a toda velocidad cuando impactó el mar. El tren de aterrizaje de la nave se veía desplegado, lo que corrobora la investigación que determinó que el piloto nunca pudo retractar el tren de aterrizaje, lo que pone al descubierto que los problemas con el sistema hidráulico del avión ocurrieron desde el mismo despegue. Era un accidente esperando un sitio que ocurriera. Eso es correcto. Además, cuando hay un impacto así, en esa forma se destruye el fuselaje, se separan las alas, depende de la forma de impacto. Si a él lo encontraron dentro de la cabina, amarrado, y los otros no, quiere decir que los otros no tenían su cinturón puesto. Cuando el impacto salieron desprendidos, el agua se los llevó, el tiempo que hubo para recuperarlo, porque si hubieran estado en la cabina, por lo menos el copiloto hubiera parecido amarrado con el piloto. La contaminación del agua del mar con agua dulce del cercano río grande de Loíza ha permitido poca oxidación y que las partes del avión no se hayan deteriorado rápidamente. El tiempo de estar en el fondo rápido se nos acaba. Había que regresar a la superficie, pero tomando todas las medidas de seguridad en el ascenso, lo que incluía hacer una decompresión de poco más de 15 minutos a 10 pies de profundidad para eliminar parte del nitrógeno residual que inundaba nuestro torrente sanguíneo. No seguir esas medidas podía significar la diferencia entre la vida y la muerte o quedar incapacitado por la enfermedad conocida como BENS, que es la acumulación de burbujas de aire en nuestra sangre, lo que como menos puede también provocar una incapacidad física permanente en el buzo. Ahora el lugar donde yace en el fondo del mar los restos del avión y la zona donde desde tierra la gente se reunió para observar el operativo de búsqueda en Punta Maldonado han sido inscritos en el Registro Nacional de Lugares Históricos. El gobierno de Puerto Rico, con el apoyo de múltiples auspiciadores, incluyendo el equipo de los piratas de Pittsburgh, buscan proteger el lugar del accidente y ahora está prohibido llegar hasta lo que queda de los restos del avión. Primero que nada, dar a conocer una parte de nuestra historia, la historia del accidente como evento histórico que marcó el pasado, ¿verdad? Una parte, un capítulo de nuestro pasado. Y segundo, también reconocer la figura de Roberto Clemente, ¿no? Porque el evento tiene importancia en la medida en que está asociado a la figura de Roberto Clemente. También, generar más conocimiento, ¿no? Y compartir ese conocimiento que tenemos sobre el suceso y esta persona, este personaje histórico, esta figura histórica. Quedará de parte de los municipios de Loíza y Carolina habilitar las facilidades y construir el área del memorial para seguir honrando por generaciones la memoria de un gran deportista y de un excelente ser humano, Roberto Clemente. Y de hecho, un dato poco conocido es que los familiares de las víctimas, incluyendo las de Clemente, demandaron al gobierno de los Estados Unidos alegando que el inspector de la Agencia Federal de Aviación cometió negligencia al no darle seguimiento a las reparaciones requeridas tras el incidente en tierra semanas antes de la tragedia. El caso a primera instancia fue ganado por las familiares, pero el gobierno de Estados Unidos apeló y logró que el tribunal apelativo revirtiera la decisión. De hecho, el tribunal concluyó que la culpa recaía en el piloto porque era su responsabilidad vicaria de cerciorarse que todo funcionara de acuerdo a las normas y reglas de seguridad aérea antes de despegar. De nuestra parte, una experiencia única e invitamos a las generaciones presentes y futuras a que sigan conociendo sobre la historia y las gestas de este gran hombre, este gran deportista, nuestro Roberto Clemente.